...los mecánicos siempre buscando esa oportunidad. ¿Qué hace ahí con la mano izquierda? No está cambiando. Cainando en esa parte. Ahorita viene, Jorge, amigos, un punto muy interesante. Canal y Zanardi ya están al frente una vez más. Pero ellos pararon en la vuelta 105 y 106. Canal fue el primero en parar, Zanardi paró en la 106. Con ese combustible que tiene no van a llegar a la final. La decisión es aquí. ¿Dónde van a parar? Si cae una bandera amarilla es lo que los puede salvar. Si no cae, ¿cuál será la decisión? Pararon en la 106. Le dura 40 vueltas con el consumo normal de carrera. La vuelta última es 154. 146 a 154. No llegan. No llegan. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que ahora es donde entra la cuestión de consumo de combustible. Los dos autos del equipo de Morris Null están tan rápidos que hoy día han establecido las 10 vueltas más rápidas. O sea, puede ser que tengan un auto tan rápido, tan veloz, tan bien puesto a punto, que con un menor consumo de combustible lo lleve hasta el final. Va a ser una cuestión de nervios. Ellos son los únicos, así, los únicos que estuvieron en el rango del 34.6 y 34.9. El siguiente fue Patrick Carpentier que estuvo ya en los 35 segundos por vuelta. Entonces, Sanardi y Canan. Vamos a ver los tiempos. 35-5. Sanardi está andando a fondo. 35-5 Sanardi. Sanardi está gozando caminar en la punta una vez más. No estaba en la punta desde Australia del 98. Michelito Jordain en problemas. Al parecer aventando algo de uno que tuviera esa gran carrera tan espectacular en Michigan. Feliz con ese podio. Sanardi lo pasa como poste. Está en problemas Michel Jordain. En algún problema. Ahora, Sanardi y Canan son los dos que vienen desfasados adelante. De tener que parar, ¿quién hereda? Kenny Braque, que viene tercero. Tagliani, que viene cuarto. Aunque a bastante distancia de Kenny Braque. Braque le ha sacado unos 9 segundos a Tagliani. Atrás de Tagliani viene alguien que no debería estar ahí. Max Papi. Luego sexto viene Carpentier. Séptimo Andretti. Andretti debería estar en la punta. Oriol Serviaca está combinando entre los punteros. Y Takagi, que viene noveno, está de tener que parar Sanardi y Canan. Y Takagi no tener que parar terminaría séptimo. Y de Ferran viene décimo. Y Helio Castroneves, 14. ¿Qué pasa con los pensques en los óvalos? Si dominan tan bien el circuito como el Miedo High o el Carleic. Y el circuito como el Long Beach, que se la llevan desde la Pol. Y llegan a los óvalos y no caminan. Algo raro ahí, ¿eh? 20 puntos solamente los que ha tenido Gilda Ferran en los óvalos. Y 32 de Helio Castro Neves contra los 78 que ha tenido en el circuito. Y 95 de Gilda Ferran. Así que mínima la puntuación que han obtenido en los óvalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!